Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroya B les saluda con el comentario a tiempo que se titula Se informará de las investigaciones de los asesinatos de periodistas. Primera parte, aunque tardía es de gran calado, es muy importante la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador de informar cada 15 días, tanto al gremio como a la sociedad toda, los avances sobre los atentados en forma puntual de los homicidios de periodistas y defensores de derechos humanos. El mandatario informó que durante la reunión de seguridad se acordó que cada 15 días se informará sobre la situación de las investigaciones sobre homicidios y agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos. Agregó que referente al asesinato, el más reciente, del periodista Jéber López, se detuvieron a los presuntos responsables sin armas y fueron apoyados por agentes de la Fiscalía de Oaxaca. Cabe aclarar que en un principio se había informado que habían sido arrestados con el arma homicida. Desde luego que por ahora lo que debemos de resaltar es la decisión presidencial. ¿Cuántas víctimas nos hubiéramos ahorrado desde que en 1983 se presentó este grave y lamentable fenómeno social? Por desgracia, a las autoridades les importó un bledo el drama de tantas familias y de los gremios ofendidos. Es más, todo lo referente a esas investigaciones, su evolución, su desarrollo y consecuentes consignaciones, se guardaban como si fueran secretos de Estado, obvio, porque no había resultados. En efecto, se creó una fiscalía especializada para la atención de los delitos contra la libertad de expresión. Por desgracia, acotada, fue y es una oficina burocrática sin mayores elementos humanos y técnicos. Los titulares de esta, sobre todo el actual, se empeñan en cumplir, por desgracia naufragan, en la realidad de su reducida composición. Por eso mismo, para dar cuenta histórica de la lacerante realidad del periodismo en nuestro país, tomamos la decisión de llevar a cabo el registro puntual y documentado de los asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas. La lacerante realidad nos obligó a ampliar el monitoreo a los crímenes contra los trabajadores de prensa, familiares y amigos de comunicadores y civiles que también han sido atacados por los enemigos de las libertades primarias, es decir, también son víctimas por las libertades de prensa y expresión. Dicho registro es una tarea altamente profesional del gremio organizado, Federación Latinoamericana de Periodistas FELAP, Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos Papermex, Club Primera Plana y su brazo académico, Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo con Alipe. Este trabajo de investigación y recopilación puntual y veraz, en momentos lo hemos realizado en solitario por la cerrazón de las organizaciones públicas y privadas. Ahora es fuente de referencia, a pesar de la falta de reconocimiento oficial, lo cual se explica porque las cifras sesgadas que se dan a conocer en forma periódica no empatan con nuestro registro, que siempre está abierto y en continua actualización. Cubre todo un capítulo de nuestro libro, Mi vida son nuestras batallas, una historia sobre las irrestrictas luchas por las libertades de prensa y expresión. Nos hemos visto presados a actualizar en encartes estas agresiones. En consecuencia, denunciamos el retraso en el cumplimiento de los compromisos de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscaría General de la República. Continuará. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave.